No se paran de las 10 de la mañana y ya establecemos contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro que está trabajando ahí desde Cámara de Diputados. Estamos contigo Fer. Hay un bien protegido por la Constitución Nacional, el bien más preciado que es la vida. El diputado Carlos Bodoy de Honor Colorado es el que estaba recién lanzando duros cuestionamientos al fiscal general del Estado también a lo que respecta con el trabajo del comandante de la Policía Nacional y los subordinados que realizaron el operativo en Pedro Juan Caballero en el que muere el diputado Eulalio Lalo Gómez. El diputado que es del sector oficialista decía la indiferencia del presidente de la República nos duele, sindicando también un poco ahora la falta de posicionamiento que se tiene todavía a estas horas de parte del presidente Santiago Peña. Lo dijo un legislador que forma parte nada más y nada menos que de la bancada oficialista aquí en la Cámara Baja en donde están hablando y lanzando críticas y cuestionamientos también en torno a lo ocurrido en el departamento del Amambay. Vamos a escuchar ahora lo que está diciendo el diputado Cristian Brunada. Un diputado nacional de un poder del Estado, del poder legislativo, sea ejecutado en su domicilio ante su señora esposa y nada más por órganos del Estado. Eso no es poca cosa, señor Presidente. Aquí nadie cuestiona el fondo, sino que la forma, el actuar del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía. Y muchas veces eso crea cierta duda en nosotros, en la ciudadanía, ciertos comentarios que escuchamos en las redes sociales. Y hoy hasta tenemos la duda de que nuestro colega fue ejecutado por policías paraguayos, porque cada vez están saltando más información. Cada vez, de acuerdo a lo que, videos, fotografías que están pasando los familiares, se nota que solamente hubo disparos de afuera y no de adentro. Y no de adentro. Y muchas veces yo veo documentales del 9-11, hasta el rescate de un gatito que quedó varado por una antena fue filmada más de una hora. Y sin embargo, el allanamiento en el domicilio, de nada más y nada menos que de un diputado nacional, no se tiene una sola fotografía. Inclusive teniendo circuitos cerrados dentro del domicilio. Se necesitaron más de 30 personas de la Fuerza Especial para ir a detenerle a una pareja prácticamente de la tercera edad, indefensa. Y cometieron un error. En un tiro cruzado, falleció el diputado. De cuatro tiros. Nada más que en el rostro y en el corazón. Esos son nuestros profesionales. Pero yo confío, y estoy seguro que dentro de filas de la Policía Nacional tenemos gente preparada y profesionales. Y que no van a caer en ese error. Pero nos crea ciertas dudas, presidente. Y hoy estamos así. Porque el ejecutado fue un diputado del movimiento Honor Colorado. Imagínense si fuera un diputado de otro partido. O de otro movimiento. Hoy acá enfrente del Congreso ya teníamos 20 mil personas manifestándose. Pero Orero Jesucristo. Y señores, esta vez dejemos el movimiento de lado. Dejemos el color de lado. Solamente miremos que un representante del Congreso. Como he dicho, nadie acá defiende el fondo. Sino que la forma se está cuestionando acá, señores. Mañana le puede tocar a cualquiera de los 80 diputados de ser ejecutado en su casa frente a su pareja. Y sin embargo, ah, fue un error. Así que señores, acá se tiene que llegar a los responsables de este magnicidio que acaba de ocurrir en el país. Esto no es poca cosa, señores. Acá tiene que haber responsables. Y los responsables son los que están al frente de esa institución. Comandante de la Policía Nacional. Le agarraron en el sueño medio que sorprendido de un allanamiento que ocurrió. Imagínense, eso solamente en Paraguay puede ocurrir, señor. El ministro dando una declaración, a media hora en otra emisora ya cambia de declaración. Fue a la paraguayina. Así que, señor presidente, colegas. Hay que exigir y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Sea quien sea, tiene que pagar porque acá hubo un asesinato y nada más de un representante de la Honorable Cámara de Diputados. Así que, presidente, exigimos que se haga justicia. Señor presidente, señores diputados, aquí hay responsables. Ministro del Interior. Fiscal General de Estado. Son los responsables de la muerte de un diputado nacional. Porque ellos, como cabeza, tenían que monitorear segundo a segundo ese allanamiento que ha ocurrido. Muchas gracias, presidente. Bueno, es lo que está expresando también el diputado por el Departamento de Itapúa, Cristian Brunaga, es el que estaba haciendo uso de la palabra. Lo que buscan ahora varios diputados es emitir un proyecto, aprobar un proyecto de declaración mediante el cual puedan instar al presidente de la República, Santiago Peña, a destituir al comandante de la Policía Nacional, específicamente eso es lo que están solicitando. También buscan instar al presidente Santiago Peña a destituir al ministro del Interior. Es lo que están solicitando, ya lo han hecho antes. Y de hecho que estábamos compartiendo con ustedes las flores también que fueron colocadas allí en el que fuera el lugar del diputado fallecido, mientras el resto de sus colegas van sesionando en medio de estos días en los cuales se había declarado tres días de duelo. Vamos a continuar escuchando también. Ahora está hablando el diputado Pedro Gómez. Es imposible que el ministro del Interior no sepa, no nos quiera tomar de pelotudos. Disculpe por utilizar esa palabra, pero es imposible que él lo sepa. El silencio cómplice que hoy tienen. Mucho más allá de la cuestión de fondo, como decía, ¿qué garantía tenemos los diputados en la oposición? ¿Qué garantía tiene la ciudadanía? Esto va mucho más allá de los colores, como decía un colega que me entendió en el uso de palabras. ¿Por qué más nosotros tenemos que pasar? Un hecho sin precedentes es que un diputado nacional a las tres de la mañana, un allanamiento que era para retirar documentos. ¿Por qué no se hizo de otra manera? Es imposible el discurso que se obtienen. El presidente de la República tiene que salir a bajar una línea sobre esto y tienen que rodar cabezas, señores. Independientemente a que sea un ministro de su cartera, hoy esto es insostenible. ¿Qué pasaría si hoy el presidente era de otro partido político? Como también se hacía una consulta. Hoy ya se estaría presentando un juicio político. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Para decir a que somos México, presidente. El silencio puede llegar a decir mucho. Y creo que hoy la Cámara de Diputados tiene que dar un pronunciamiento fuerte y esto nos tiene que quedar impune. Repito y soy insistente. No importa la cuestión de fondo acá. No se discute eso porque realmente hay vínculos con el lavado de dinero. Pero no puede ser que de esta manera todo el mundo se esté lavando las manos. Y hoy día en que no sabían nada. ¡Qué fácil! Así que, presidente, pido y solicito que el ministro del Interior, que el comandante de la Policía Nacional, hoy den la cara y presenten su renuncia al cargo. Porque es la única manera... 10 con 9 ya de esta mañana. No sé qué van a pensar, mis compañeros. Tenía que morir un diputado para que algunos hablen, ¿verdad? Hay alguno que nunca le escuchamos hablar, ni un proyectito, nada, opinar sobre cosas que han pasado también muy graves en este país. Y ahora, a este pueblo yo nunca le escuché hablar, pero está hablando. Pedrito Gómez. Pedrito Gómez, dice que se llama. Sí, ahí está haciendo uso de la palabra, pidiendo ya la salida pronta, inmediata, del comandante de la Policía, también del ministro del Interior, en este fuego cruzado que se da de manera interna recién. El de ANR decía, acá no importan los colores, pero sí de vuelta va primando eso. ¿Qué hubiese pasado si el presidente era liberal? ¿Qué hubiese pasado si es que la víctima fatal era liberal y no colorada? O sea, hay un verso de vuelta que cae de nuevo en esos colores, ¿verdad, Amalia? Es así. Bueno, Fernanda, vamos a darle el seguimiento. Gracias. Gracias, Fer, por este contacto. Gracias. Gracias.